Tres abogados vallenatos aspiran a ser seleccionados como magistrados de la nueva alta corte. Los aspirantes por esta región a la nueva alta corte denominada Comisión Nacional de Disciplina son David Sierra Daza, Ciro Muñoz Oñate y Nereo Alvis Barranco. Como se recordará, en estos momentos se está surtiendo el trámite para la escogencia de las ternas que llegarán al Congreso para escoger los siete nuevos magistrados, proceso en el cual se encuentran inscritos los doctores David Sierra Daza, Ciro Muñoz Oñate y Nereo Alvis. Los reconocidos abogados ya se encuentran inscritos y aspiran a ser ternados por el Presidente de la República, Iván Duque, para que el Congreso en pleno decida sobre las personas que conformarán esta alta corte. La Comisión de Disciplina Judicial es una nueva corte que se encargará del control disciplinario a los jueces, empleados de la rama judicial y abogados en ejercicio. Los nombres de los escogidos se conocerán antes de terminar el mes de noviembre, por lo que se estima que esta corte comience a funcionar los primeros días de enero de 2021.